¿Quién es el Vallero Díaz? Sobrino del cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Este señor genera mucha controversia por su voz, por su carisma y por su forma de querer imitar el cacique de la Junta. Aunque en algunas entrevistas él ha afirmado que él no se quiere parecer a su tío Diomedes. Pero miren cómo actúa el Vallero Díaz. Si los sectores me pidieran la opinión personal acerca del Vallero Díaz, yo simplemente dijera que el parecido físico es innegable. Se parece al cacique de la Junta bastante. Incluso, se parece mucho más que a algunos hijos de Diomedes. Pero la voz, en la voz sí hay que mejorar un poco Vallero. Y si lo querés imitar, pues no está de más recordarte que algunos artistas vallenatos e incluso algunos hijos de Diomedes no han surgido. No han salido adelante por querer imitar a su padre. Recordemos que el cacique de la Junta fue único. No tenía comparación. Y muy difícilmente tendrá quien lo reemplace. Hay otras personas que piensan que este señor simplemente lo que es un payaso que quiere llamar la atención. Y que no sabe cómo ganar un cuarto de fama imitando a su tío Diomedes.